¿Cómo están gente? Hoy hemos venido nuevamente al Estadio Luzniki, hoy vamos a vivir el México-Alemania, hoy vamos a estar apoyando a México, así que nada, apoyad a los mexicanos cabrones. ¿Qué tal? ¿Qué hace una peruana aquí en Alemania-México? Apoyando a México. ¿Alguna relación familiar, amical? Varias amistades. Está bien, también hemos venido acá a apoyar a los hermanos mexicanos. Claro que sí. ¡Venezolanos a gritos de guerra, del acero prestando el río! ¡Vive la gente en sus centros, la tierra, al sabor unir del cañón! ¡Vamos, Chicharito! ¡Vamos, Chicharito! ¡Vamos, Chicharito! ¡Está llevando madre! ¡En el inventario del partido! ¡Aguantando, aguantando! ¡Aguantando! ¿Cómo está jugando Chicharito? ¡Chicharito! ¡Cherito! 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 ¡¡Cherito! ¡¡¡¡Las chichas mamarias!! ¡¡¡Las chichas mamarias!! ¿Y quién fue la jugada? Es chicharo Yo te dije Yo te dije Es mi chicharo de toda la vida Ya cambio a linea de 5 este pendejo Ya me di cuenta ya Oh, mammy Es chicharo Olé 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 ¡Gol! 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 Son los campeones, campeón! Son los campeones. Tequila del padre, le dimos en la madre. ¡Eh, Chucky Lozano! ¡Eh, Chucky Lozano! ¡Eh, Chucky Lozano! ¿Y en dónde están? ¿Y en dónde están? ¡Los grandes males que nos iban a ganar! ¡Votan con el polic! ¡Votan con el polic! ¡Votan con el polic! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!